Para eso del desierto Grand Hotel, nuestras posadas son en grande, 7 sabores versátiles, flexibles, hay uno de acuerdo a la capacidad que usted requiere, más de 40 opciones de menús, todos grandes en sabor y presentación, y la atención especializada, tenemos una gran experiencia en la organización de eventos, posadas en grande, en el paraíso del desierto Grand Hotel.